interceptando el pase, si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme si lo clava lo gana, le pega, gol es significativo el primer del partido, ha caído, hay festejo en la grada y es que seguimos con el partido 1-0 cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada Neymar Mbappé recibe veamos que hace, a ver si lo aprovecha como era el retiro gol que me contas Marito, dos goles de ventaja ya yo creo que, no se si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia y quien fue que me habló ahí en el stream y así nomás se le fue la pelota ahí la tiene firme Neymar es Neymar que repite teniéndola y ahí está se le escapa quien fue que me habló en el stream ahí ahí la lleva Neymar Renato Sánchez esto puede terminar un gol atento que puede ser, esto va el gol le va a pegar un papé gol le va a pegar le va a pegar le va a pegar le va a pegar no Gracias.